Medellín, todos por la vida. Hola, mi nombre es Dominique Mercier, vengo de Canadá y les invito a venir a disfrutar la función del circo del grupo de los 7 dedos de la mano que se llama Luces Fugaces a la Macarena del 1 de diciembre hasta el 8, el 7, disculpe. Entonces, por favor, bienvenidos y ven a disfrutarlo. Medellín, todos por la vida.